Este mediodía del viernes se trata de Ángel Manuel Sánchez Matos, organizador de la Federación Estudiantil Universitaria aquí en Granma, integrante además de la delegación de Granma al Congreso de la FEU. Buenas tardes. Buenas tardes, Junel. Para mí es un privilegio estar compartiendo una vez más en este espacio para estar informando a la población granmense y especialmente a nuestra comunidad universitaria, en este caso a ambas universidades, la Universidad de Ciencias Médicas de Granma y la Universidad de Granma, que estará representada dignamente en el cónclave nacional, que estará desarrollándose próximamente del 17 de diciembre al 20 en nuestra capital. Ustedes prácticamente ya están de salida para la capital cubana, pero han estado desarrollando todo un importante programa de capacitación, de información sobre todo del territorio que van a estar representando en La Habana. Bueno, desde el día 13 comenzamos los preparativos a la delegación granmense, como bien le decía, es una delegación que estará representada por ambas universidades de la provincia. Comenzamos el día 13 con la preparación a través de videoconferencias por el Ministerio de Educación Superior. El día 14 se estuvo realizando la preparación vía conferencia también a todos los delegados de las ciencias médicas, donde se tomaron una serie de acuerdos y propuestas de planteamientos a elevar en ese espacio que estará siendo dignamente representado por la comunidad universitaria de la provincia de Granma. Además, en el día de ayer estuvimos realizando un recorrido ya propiamente en las dos universidades en el cual estuvimos visitando la loma de Braulio de Tancur en el municipio de Guisa, donde tuvimos una gran aceptación por la población, no queríamos pasar por alto, de conocer un poco más de nuestra historia, que es bastante rica. Y luego estuvimos en el mirador de Guisa para conocer el proyecto que allí se está preparando para desarrollar en ese complejo. Y luego estuvimos realizando un recorrido por las principales empresas de la provincia de Granma que tributan al desarrollo económico y social de nuestro país. Dígase la empresa comercializadora de granos de la provincia de Granma, Fernando Echenique, que en este caso se nos dio la noticia que la empresa va a cambiar su nombre por la extensión que va a tener a nivel internacional, por el nombre de Granma. Estuvimos en la dirección provincial de educación, puesto que también es uno de los sectores que tributa a la preparación integral de la juventud, en este caso la juventud de la provincia. Estuvimos también en el complejo Ventana Sur para conocer sobre las acciones de cultura y concluimos hoy, en el día de hoy, un encuentro con las autoridades en el Comité Provincial del Partido donde estuvimos acompañados por la primera secretaria, Yanan Isicapo Nápoles, Francisco Alexis Escribano Cruz, el gobernador de la provincia y otras autoridades de la provincia que estuvieron en intercambio. Qué bueno, gracias Ángel Manuel por darnos todos estos detalles de la preparación que ha tenido la delegación granmense al Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria. Desearles éxito y sabemos que vamos a estar bien representados los granmenses con esta delegación de las dos universidades de la provincia de Granma. Muchísimas gracias. Un placer. Seguimos en la revista Frecuencia 12 en la emisión de este día viernes. Hacemos un alto en la conversación. Al regreso estamos con los objetos extraviados.